La vida, la vida es una sorpresa La vida, la vida, la vida, la vida La vida es una maravillosa La vida es maravillosa La vida, la vida es Vivir en la vida La vida es así ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Con el chico ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué no? ¿Qué piensas? Todo el mundo Todo el mundo Ke hoy Lo erreichen ¿Cómo se refivo? Ya si ¿Cómo se refijo? ¿Cómo? Puede ¿Cómo? Que I want to feel a ride with you I want to be in love with you I want to feel a ride with you I want to love, I want to do